Le contamos que a esta hora y desde hace exactamente una hora y 45 minutos se viene registrando una situación en el centro penitenciario de Occidente, en el estado Táchira, cuando se pudo conocer de informaciones del interior de este centro reclusorio que tres reos pertenecientes o ya procesados por las autoridades o por los tribunales de esta entidad tomaron como rehén a una funcionaria administrativa de este centro de reclusión que funciona en Santa Ana, al sur de esta entidad. Según las informaciones que se está recibiendo del interior del penal, ya ingresaron dos funcionarios del Ministerio Público y el Jefe de Seguridad Externa de la Guardia Nacional que funciona allí en el centro penitenciario para tratar de mediar con estos tres reos que mantienen como rehén a una trabajadora administrativa del cual hasta el momento se conoce su identidad. De acuerdo a algunas informaciones que también se manejan de manera extraoficial, estos tres reos estarían solicitando a las autoridades del penal su traslado inmediato hacia el centro penitenciario del estado Barina. Todo esto luego que se cumpliera un proceso legal que se les ejecuta a estos tres reos que deberían estar pagando condena en el centro penitenciario del estado Barina. La situación es de tensa calma dentro de este centro reclusorio y pues se han activado los mecanismos de seguridad por parte de la seguridad penitenciaria y de los efectivos de la Guardia Nacional quienes se encuentran atentos, pues aparentemente en estos momentos los reos estarían solicitando una unidad o un vehículo para ser trasladados posteriormente hacia el estado Barina. Pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades del penal ni del Ministerio Público quienes están tratando de mediar esta situación. Ante cualquier desenlace nosotros vamos a estar llevándoles los detalles a través de Globovisión.